Bueno pues, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Ahí en la pantalla tienen en lo que nos habíamos quedado, que es una curva, la cual estábamos calculando sus vectores tangente normal y ahí vamos a calcular la ecuación de su circunferencia de curvatura. Nada más rápidamente recordando, habíamos visto que a partir de un parámetro en el que esté definida una curva o la longitud de arco, podíamos calcular dos tangentes importantes, el vector 2, nada más dos vectores importantes, vector tangente unitario, que es precisamente la derivada, es un vector que se obtiene al derivar directamente respecto a la longitud de arco la curva o que debemos normalizar si derivamos respecto a un parámetro t en particular, un parámetro en general. Y que uno de los vectores que acompañaban al vector tangente es el vector normal unitario, que es un vector perpendicular al vector tangente y que siempre señala hacia un punto en concreto que es el llamado centro de curvatura. Habíamos visto, platicado también, que la curvatura no es otra cosa más que una forma de indicar qué tan parecida a la circunferencia es una curva en un punto determinado. Entonces, en eso es en lo que nos habíamos quedado y pues del ejemplo que estamos trabajando, habíamos llegado hasta ahí. Habíamos calculado la parametrización correcta, el valor de t para el cual el punto p103 puede alcanzarse y habíamos calculado la primera derivada para encontrar el vector tangente unitario. En este caso, pues encontramos que al evaluar la derivada en el parámetro, en el valor de parámetro t igual a 1, pues encontramos directamente el vector tangente unitario, que es el que tienen ahí, t igual a j. Entonces, hoy vamos a calcular el resto de cuestiones que habíamos pedido, el vector normal, el radio de curvatura o la curvatura y la ecuación de la circunferencia de curvatura. Entonces, aquí para comenzar, nada más quiero mostrarles lo que sería la forma de calcular el vector normal a partir de la derivada respecto al parámetro que estábamos trabajando, no respecto a la longitud de arco. Ya habíamos visto que si yo derivo r respecto a la longitud de arco, pues obtengo directamente el vector tangente. Y si derivo el vector tangente respecto a la longitud de arco, entonces obtendría la curvatura por el vector normal unitario. Ahora, como les comenté, en ocasiones no podemos calcular rápidamente la expresión que relaciona la longitud de arco con el parámetro que estemos utilizando. Entonces necesitamos encontrar unas formas alternativas para calcular mediante el parámetro t lo que vendría siendo el vector normal y la curvatura, porque pues el vector tangente directamente derivamos respecto a t y dividimos entre la norma y ya con eso. Pero el vector normal no sucede de esa manera. ¿Sí? Entonces, en las lecturas tienen la forma más complicada. Decidí poner en las lecturas lo que sería la manera más complicada de calcular el vector normal. Y aquí vamos a ver una forma más rápida. Entonces, toda la justificación que les voy a dar respecto a las formas de calcular la curvatura y el vector tangente las vamos a ver si no al final de esta sesión, en la segunda parte de esta sesión, si el próximo jueves es que todo esto va a estar relacionado con la mecánica de la partícula, básicamente con lo que sabemos de velocidad, aceleración, rapidez, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este momento estas expresiones son solamente para para que consideremos que existen y ya más adelante pues ya las vamos a ir justificando. Entonces, la primera, que creo que esta ya se las había dado, es que la curvatura es igual a la norma del producto cruz entre primera y segunda derivada entre la norma de la primera derivada al cubo. Esa es la expresión para que podamos calcular la curvatura en términos del parámetro que estemos trabajando. Y respecto al vector normal, el vector normal unitario lo calculamos como el producto cruz de la primera cruz, segunda derivada, cruz, primera derivada entre pues el módulo de este producto. Así es como vamos a ir calculando el vector normal y la curvatura en el caso de que no tengamos la forma de expresar en términos de longitud de arco la ecuación vectorial. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que es más rápido calcular esto que calcular toda la integral de la longitud de arco y que en algunas ocasiones pues no vamos a poder despejar completamente el parámetro t. Entonces, con esto vamos a trabajar, les reitero, estas expresiones las vamos a justificar si no lo hacemos al rato pues ya lo hacemos con toda tranquilidad el próximo jueves que tiene que ver con la parte de mecánica. Bueno, pues vamos a continuar con el ejemplo, entonces si yo tengo ahí la primera derivada lo que voy a hacer es copiarla para escribirla más abajo. Entonces, esta la voy a poner, la voy a pegar aquí y vamos a obtener la segunda derivada. Con esta segunda derivada pues vamos a poder calcular ya la curvatura y el vector normal. Entonces, tengo la segunda derivada. Vendría siendo... Me quedaría menos 2... Bueno, el menos del inicio entre 2t cúbica. El exponente de la variable que es menos 2 por estar en el denominador. Multiplicando al cociente 1 entre 2t y t pues elevado a una unidad menos. Y... En... Más... Pues va a ser lo mismo. En... Y entonces, esta segunda derivada al final me va a quedar como 1 entre t cúbica en i menos 1 entre t cúbica en j. Ahí está. Ya tengo la segunda derivada pues ya simplificada. Entonces, a ver, si evaluamos... Esta segunda derivada en el valor del parámetro t... Recordemos que el valor del parámetro t que lo tengo acá arriba... Es t igual a 1. Ahí está. Entonces, si evalúo esta segunda derivada en... T igual a 1... Pues resulta que el vector segunda derivada que voy a obtener es i menos j. Ahora, de manera general, no es necesario que estemos evaluando las sucesivas derivadas para obtener los vectores que vamos a encontrar. Pero sí es más simple que lo hagamos de esa forma para que podamos obtener una expresión numérica. Porque de otra forma, pues tendríamos que hacer el producto cruz. Por ejemplo, con esta... Y con esta expresión, con la primera y la segunda derivada. Entonces, al menos con las funciones evaluadas en el lugar donde estamos trabajando, en el punto, en el valor del parámetro que nos devuelve el punto... Pues tendríamos la facilidad de manejar numéricamente todo el problema. Entonces, de preferencia, evalúen. Pero aquí les hago el comentario. Pero siempre tienen que evaluar después de derivar. Porque si evalúan antes de derivar, pues van a tener constantes y van a tener puros ceros. Entonces, derivan, así hacen todas las derivadas que necesiten y ya después evalúan. Bueno. Pues calculemos el producto cruz entre estas derivadas. Si yo calculo R' de T, cruz R' de T. Entonces tendría... La primera derivada evaluada, pues nos había dado el vector J. Entonces, esto es 0, 1, 0. Y esta es la segunda derivada que me va a devolver 1, menos 1, 0. Esto en el vector I, en el vector J, y en el vector K. Entonces, ya tengo aquí este... Primer producto cruz, que es R' cruz R' Bueno, a ver, calculo el primer producto cruz. A ver. Si... Voy a eliminar esta columna y este renglón. Pues el menor que me queda es 0. Entonces, el primer coeficiente del producto cruz es 0 en I. Ahora la columna de J, renglón de J, y otra vez tengo 0. Más 0 en J. Y por último, pues el renglón y columna del vector K. En este caso, me quedaría como menos K. Porque sería el producto de este por este, que es 0. Menos el producto de este por este, que sería menos 1. Entonces me queda menos K. Bueno, pues ya tengo entonces la... El producto cruz entre la primera y la segunda derivadas. Pues ahora necesito... Ya con esto podemos calcular la curvatura. De hecho, porque recordemos que si la curvatura... Es... Esta norma. Esta norma. Pero al cubo. Pues ya podemos calcular entonces cuánto vale la curvatura. Bueno, en este caso... ¿Cuál es la norma... De... Este vector. Que vendría siendo esta de aquí arriba. Pues resulta que el producto cruz de esas derivadas es el vector menos K. Lo cual me indica que su norma forzosamente tiene que ser 1. Entre... La primera derivada nos había dado el vector J. La primera derivada ya evaluada. Nos había dado el vector J. Entonces... Como ese vector es unitario, pues su norma al cubo forzosamente tendría que ser 1. Y pues obtenemos que la curvatura... En el punto que estamos analizando la curva... Pues es 1. ¿Sí queda claro esto? Aquí nada más les voy a poner que... Aquí ya está evaluado en 1. Ya está evaluado en 1. Y ya está evaluado en 1. Como en la curvatura ya no vamos a derivar... Ya no vamos a hacer absolutamente nada... Pues aquí sí... Directamente lo... La podemos calcular con... Con la evaluación. Y ya nos quitamos de problemas. Bueno, entonces... Tenemos que encontrar las ecuaciones de la circunferencia de curvatura. Entonces, ¿cómo obtenemos esas ecuaciones? Recordemos que habíamos dicho que el centro de curvatura se va a encontrar... En el vector de posición del centro de curvatura se va a encontrar en la suma del vector de posición del punto P que estemos analizando... Más radio de curvatura... Por el vector normal unitario... Ah, nos falta el vector normal unitario... Sino que cómo vamos a encontrar ese centro de curvatura. Pero bueno... Aquí dejo la expresión de cómo encontrar el centro de curvatura. Que ya que sabemos que la curvatura es 1 y que el radio de curvatura es el inverso, el recíproco de la curvatura... Pues también va a ser 1. Entonces... Con esto tendríamos que el centro de curvatura lo vamos a localizar en la suma del vector de posición del punto P... Más el vector normal unitario. ¿Sí? Entonces podemos ya dedicarnos a encontrar lo que es el vector normal. Y con eso pues ya tendríamos el análisis hasta aquí de esta curva. ¿Sí? A ver... Necesitamos entonces hacer un último producto cruz. Que en este caso sería el producto cruz de R' cruz R' que ya lo tenemos. Que nos devolvió el vector menos K. Cruz R'. A ver entonces el vector R' nos devolvió 0, 1, 0. El vector R' cruz R' cruz R' que es el que tenemos acá arriba. Este... Pues entonces nos quedaría como 0, 0, 0, menos 1. Y tengo entonces el vector I, J, K. Entonces... Entonces... Este producto cruz me va a devolver lo siguiente. Para el vector I, renglón columna. Y están de acuerdo que ahí me quedaría la componente... Cuando hago este producto, sería menos 1. Como va para arriba este producto dentro del menor, menos por menos nos da más. Y entonces ahí sí nos quedaría el vector I. Este sería I. Si hago ahora el producto cruz de estos dos, pues tengo una columna de ceros. Entonces me quedaría más 0 en J. Y me quedaría exactamente lo mismo en el último, más 0 en K. Ahí sí está bien. Bien. Pues entonces ya tenemos al vector normal. Aquí también nos devolvió unitario. No siempre nos va a devolver unitario. Aquí es nada más por cómo está hecho el ejercicio. Entonces... Tengo que el vector unitario es I. Tengo que... El vector tangente unitario... Es J. Tenemos además que la curvatura es 1 y en consecuencia el radio de curvatura también es 1. Y ya nada más nos hace falta calcular el centro de curvatura para obtener las ecuaciones de la circunferencia de curvatura. Con esto, pues ya tendríamos terminada de analizar... Habríamos terminado de analizar esta curva. Pues calculemos las ecuaciones de la circunferencia de curvatura. Aquí nada más les recuerdo. El punto P... Que estamos trabajando, pues es 1, 0, 3. Y ya podemos calcular el centro de curvatura. Entonces, su vector de posición tendría que ser el vector 1, 0, 3. Y ya podemos calcular el centro. Entonces, el centro de curvatura tendría que ser este vector 1, 0, 3. Más el vector normal. Que sería 1, 0, 0. Bueno, recordando la expresión que habíamos mencionado aquí arriba. Que como el radio de curvatura era igual a 1. Pues entonces, las coordenadas del centro de curvatura las encontrábamos mediante la suma de los vectores de posición de P más el vector normal. Entonces, aquí tengo lo que valdría el vector de posición del centro de curvatura. Bueno, ahora, ¿cómo encontramos la circunferencia de curvatura? Aquí hay que establecer lo siguiente. Y tiene que ver con la última de las componentes, con 3. El centro de curvatura es igual a 3. El punto P... Digo, el valor de Z en el centro de curvatura es 3. El valor de Z en el punto P es 3. De hecho, le voy a subir un momento. Ahora bajo. En las ecuaciones originales de la curva, me dice que Z siempre es igual a 3. Eso quiere decir que si analizamos la geometría, pues toda la curva X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1, se encuentra sobre un plano que es paralelo al plano XY. De tal forma que la ecuación del centro de curvatura debe contemplar que se encuentra en un plano. Es decir, la circunferencia de curvatura se encontraría en el plano Z igual a 3. Pues lo único que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones cartesianas de esa circunferencia. Entonces, de inicio, para la circunferencia de curvatura. Sabemos que Z es igual a 3. Entonces, sabemos que el centro se encuentra en 2, 0, 3. Eso quiere decir que las coordenadas en X y Y para este centro son 2 y 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación en términos de X y Y para esta circunferencia de curvatura? Ya tenemos la de Z. Z es igual a 3. Ahí no hay otra cosa que hacer más que tomar en cuenta que la curva va a encontrarse sobre este plano. Que la circunferencia se va a encontrar sobre este plano. Entonces, ¿cuál sería la ecuación en términos de X y Y? X menos 2 al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Porque recordemos que 1 es lo que vale el radio de curvatura. Pues bien, ya lo tenemos aquí. Las dos ecuaciones que me representan a la circunferencia de curvatura son estas dos. Z igual a 3. Y la circunferencia X menos 2, todo eso al cuadrado, más Y al cuadrado es igual a 1. Y pues con esto, ya tenemos aquí las ecuaciones. Tenemos el vector normal, el vector tangente y la curvatura que nos pedían en un inicio. A ver, ahí está GeoGebra. Entonces, vamos a ver. Voy a poner la curva con la parametrización que acabamos de utilizar. Entonces, en este caso, la parametrización era esta. Un medio de T. Más 1 entre 2T. Y la otra era un medio de T. Más 1 entre 2T. 3. Y T, pues que vaya desde menos 10 hasta 10. Bueno, ahí está. Entonces, pueden observar que efectivamente es una hipérbola, como la habíamos visto cuando trabajamos lo de parametrización. También pueden ustedes observar que precisamente la hipérbola se encuentra sobre un plano, porque la veo como una recta desde esta perspectiva. Es más, lo que puedo hacer es poner el plano Z igual a 3. Entonces, efectivamente, la curva se encuentra sobre el plano. Y el punto que estamos trabajando vendría siendo 1, 0, 3. Entonces, es uno de los vértices de esta hipérbola. Bien. Voy a dibujar los vectores tangente. Entonces, el vector tangente, pues es el vector que parte desde el punto P. Y era J, ¿no? Este. Lo voy a hacer más grande. Ahí, no tanto. Ahí. Entonces, vean cómo efectivamente este vector es tangente en este punto. Es más, debo orientarlo así para tener la concordancia con los ejes X y Y. X en rojo, Y en verde. Entonces, vean cómo efectivamente este es un vector tangente a la curva. Justo en ese punto. Bueno, el vector normal. Pues vendría siendo este. Y el vector normal nos dio el vector Y. Pues vean cómo efectivamente está señalando hacia el centro donde tendríamos el centro de curvatura. Entonces, aquí es donde podríamos colocar la circunferencia de curvatura a la cual está aproximándose este punto de la hipérbola. Ahora, si el vector normal nos sale en sentido contrario, pues significa que lo estamos multiplicando por un signo, por un menos uno. Porque recordemos que el vector normal siempre apunta hacia el centro de curvatura. Y el centro de curvatura, pues geométricamente siempre debe estar donde observamos que la curva comienza a cerrarse. Va a poner el centro de curvatura que nos había dado 2, 0, 3. Ahí está. Y entonces voy a poner la circunferencia de curvatura que va a ser otra curva. Aquí, por la cuestión de geogebra, voy a parametrizar la circunferencia de curvatura. Entonces, recordemos que está en 2, 0, 3. Y para parametrizar una circunferencia, pues puedo usar coseno de U. Seno de U. Y voy a decir que este parámetro U se mueve desde 0 hasta 2 pi. Entonces, aquí pues nada más la parametricé para que estuviera colocada justo en el sitio que debe estar. Porque si la ponía así, tal cual, X menos 2 al cuadrado más Y cuadrado igual a 1, me la iba a poner en el plano XY. Y no la quiero ahí, la quiero precisamente aquí. Entonces, vean cómo efectivamente en el punto P, esta partecita, la curva se aproxima a una circunferencia. Y esa circunferencia de aproximación, pues es la circunferencia de curvatura. El radio de curvatura, como vimos que es 1, pues es la distancia que hay desde este punto P hasta este centro C, el centro de curvatura. Y pues ya tenemos la representación geométrica de la geometría diferencial hasta el momento de esta curva. Ahora, dense cuenta de algo muy importante. El vector normal y el vector tangente, como les comenté en la sesión anterior, pues forman un plano, que es el plano donde está contenida esta curva. Pero también, ese plano va a contener siempre la circunferencia de curvatura. Este plano, según recuerdo, les comenté que se llama plano osculador. Precisamente porque ves a la curva en un sentido muy imaginativo. Ves a la curva en el punto que estamos analizando. Como la curva en este caso es plana, pues toda la curva está contenida en el plano osculador. Lo que debemos contemplar es lo siguiente. Independientemente de la curva que estemos trabajando, la circunferencia de curvatura siempre va a estar contenida en el plano osculador. Siempre. Porque esa circunferencia de curvatura la obtenemos a partir del vector normal, que forma un plano con el vector tangente. Y como una circunferencia forzosamente siempre es plana, debe estar contenida en el plano osculador. A la circunferencia de curvatura también se le conoce como circunferencia osculatriz. A ver ahora, ¿están de acuerdo que si el plano tangente y el normal están contenidos en el mismo plano o les generan el mismo plano, que es el plano osculador? Pues resulta que existe un vector normal a este plano. Bueno, si en general habría muchísimos planos perpendiculares, planos vectores perpendiculares, pero todos llevan la misma orientación, que es paralelos al eje, en este caso paralelos al eje Z. Es más, lo puedo ver así. Bueno, pues existe un vector adicional a estos dos, que me va a denotar precisamente el vector normal al plano osculador. Y es lo que le conocemos como el vector binormal. Tengo el vector tangente que es perpendicular al vector normal. Bueno, estos dos forman lo que es el plano osculador. En este plano osculador, está contenida a la circunferencia de curvatura. Entonces, en el plano osculador, siempre está contenida la circunferencia de curvatura. Y al ser un plano, pues forzosamente debe tener un... Voy a usar la palabra ortogonal para evitar usar normal. A ver, si el vector tangente y el vector normal están contenidos en el plano, eso quiere decir que lo generan. Podemos decir que el vector tangente unitario y el vector normal unitario son los vectores directores del plano osculador. De acuerdo a lo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica, cómo obtendrían el vector ortogonal al plano osculador. Entonces, yo puedo definir lo que sería un vector b, que es el producto del vector tangente cruz, el vector normal. Ahora, estos dos, pues son perpendiculares, con el vector, con el producto cruz, pues voy a obtener otro vector perpendicular, otro vector ortogonal. Y como son unitarios, pues resulta que el vector resultante también debe ser unitario. Ahora, le pongo b, porque este vector b es el que vamos a conocer como el vector binormal. Entonces, el vector binormal siempre va a ser perpendicular al plano osculador. Y entonces tendríamos tres vectores unitarios ortogonales entre sí. Ya tenemos tres vectores que se parecen a los vectores IJK. La diferencia con IJK es que estos tres, el vector tangente, el normal y el binormal, no se encuentran fijos en el origen, como sucede con los vectores IJK, que a final de cuentas, pues sí los podemos mover a cualquier punto en el espacio, pero su nacimiento siempre es a partir del origen, para generar cada uno de los ejes coordenados. Estos es lo que vamos a conocer como el triedro móvil. Este es el triedro móvil que contiene los vectores tangente, normal y binormal. Recordando las definiciones con base en la longitud de arco. Si yo tengo una curva R, pues la derivo respecto a la longitud de arco y obtengo el vector tangente unitario. Derivo el vector tangente unitario respecto a la longitud de arco y obtengo a la curvatura por el vector normal. Y pues el vector binormal lo obtengo al calcular el producto cruz entre el vector tangente, y el vector normal. Así es como calculamos lo que se llama este triedro móvil. Y este es importante porque nos va a ayudar a terminar de caracterizar toda la geometría de una curva. De la curva que ustedes gusten, ahí van a poder obtener todos los parámetros necesarios. Ahora, como les comenté, pues esto se parece mucho a la base canónica, los vectores IJK. La diferencia es que estos se mueven a lo largo de una curva, pero siguen siendo unitarios. Ahora, ¿qué otra característica se deriva de la base IJK? ¿Qué otra característica recuerdan de esos tres vectores? Sí, la ortogonalidad les da la independencia lineal, por eso forman una base. Y están de acuerdo que también con ellos pueden formar los planos coordenados, ¿no? Por ejemplo, el vector I y el vector J forman el plano coordenado XY. El vector J y el vector K forman el plano coordenado YZ. Entonces, no solamente pueden formar ejes coordenados, IJ y K también pueden formar planos coordenados. Bueno, les voy a poner aquí en GeoGebra. La hélice, recordarán que la hélice, pues es coseno de T, seno de T y T. Esa es la curva que trabajamos la semana pasada para conocer al vector tangente unitario y la longitud de arco. Bueno, entonces, conforme voy avanzando, conforme el punto T va avanzando, vean cómo los vectores van cambiando de dirección junto con la curva. Entonces, por eso es que le llamo el triedro móvil, porque la puedo ir moviendo estos tres vectores a lo largo de toda la curva y para cada punto de la curva existe su propia terna de vectores. El vector tangente, el vector normal y el vector binormal unitarios. Entonces, estos tres, pues forman por eso el triedro móvil. De esta forma, pues tengo un sistema de coordenadas que se está moviendo conforme me voy moviendo en la curva. Así es como funciona esto. Es un sistema de coordenadas dentro de la curva que se puede ir moviendo y adaptando según se va recorriendo esta curva. Ahora, como les comenté, no solamente puedo formar estos tres vectores, sino que también puedo formar planos coordenados. Aquí tengo lo que es el planosculador y ustedes pueden ver que el planosculador, pues es perpendicular al vector binormal. Y aquí en el planosculador, pues se encuentra contenida la circunferencia de curvatura. Entonces, vean como el vector normal señala el centro de curvatura y pues toda esta circunferencia se encuentra directamente posada sobre el plano. A ver, vean qué es lo que sucede conforme voy avanzando sobre la curva. Vean como tanto la circunferencia como el plano se van moviendo y van recorriendo toda la curva junto con los tres vectores unitarios. Eso siempre va a pasar al tener este sistema de coordenadas móvil. Entonces, siempre, siempre puedo realizar esto. Y vean como la circunferencia de curvatura, pues precisamente se va adaptando en cada punto a la curva. Siempre, siempre va a suceder esto. Ahora, entre el vector binormal y el vector tangente, con el vector binormal y el vector tangente, también puedo formar otro plano. Este plano rectificante tiene el vector normal como su vector perpendicular. Ahí pueden observar cómo el plano rectificante es este en color rosa y el vector normal se encuentra perpendicular a él. Ahora, se llama rectificante porque observen cómo este plano va tocando a la curva, a la trayectoria en color rojo. Pero, digámoslo así, como que la curva rebota en ese plano. Entonces, la curva viene por aquí, que es la punteada. Llega al plano rectificante y, digámoslo así, como que bota aquí y corrige su dirección. Eso es lo que sucede con el plano rectificante. De ahí viene su nombre, de que, digámoslo así, está rectificando la trayectoria de la curva. En todo momento, pues siempre va a ser un plano tangente a la curva en el punto que estamos analizando, ¿sí? Siempre va a ser tangente a la curva. Y, pues, puedo formar un tercer plano. En este caso es el vector tangente, su vector normal. Y, pues, al plano, no me voy a inventar un nombre ostentoso como osculador y rectificante. Nada más, lo vamos a llamar el plano normal. Entonces, el plano normal siempre va a tener al vector tangente como su vector perpendicular. Y, pues, con estos tres, observen que tengo ya completo el sistema de coordenadas. Tengo tres ejes coordenados representados por los vectores unitarios, tangente normal y binormal. Y, pues, resulta que tengo un sistema de coordenadas que se puede mover conforme voy recorriendo una trayectoria. Y, pues, por eso es que a este le llamamos el triedro móvil. Esta, pues, es la base de lo que sería la geometría diferencial. Todavía nos falta una parte más que la vamos a ir viendo a continuación. Pero, en esencia, pues, esto, dense cuenta que es una forma en la cual podemos caracterizar a la curva con base en tres vectores y tres planos, incluyendo la circunferencia de curvatura. Y que son cuestiones geométricas que, como tal, no podemos analizar con la geometría analítica usual y, pues, menos con la geometría euclidea. Euclidea, ¿sí? Ahora, les voy a pasar un video, nada más déjenme lo encuentro. Lo que vendría siendo el uso como tal del... del triedro móvil. Entonces, díganme si ya les aparece. Bueno. A ver. No sé si vayan a escuchar el sonido. Supongo que... que no deberían escuchar el sonido porque... no les estoy compartiendo el sonido de la computadora. Pero, a ver. Si escuchan el sonido, ustedes me avisan. Bueno. De todos modos, el sonido no nos importa. Nada más me interesa que vean. A ver. Aquí, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Descríbanme la escena. Ups. Díganme qué es lo que observan. Descríbanme la escena. Además, lo voy a regresar. Lo que me interesa es esta parte. Descríbanme la escena. Sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo... Si ustedes observan el camino que está recorriendo aquí Samus, que es la protagonista de los juegos de Metroid, pues es como una hélice, como la que estudiamos la sesión anterior, como la que les mostré ahorita en GeoGebra. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, ¿están de acuerdo que la cámara está recorriendo la hélice de la misma forma en la que el triedro móvil vimos que recorrea la curva hace un momento en GeoGebra? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Las trayectorias de los personajes que ustedes puedan ver en este tipo de animaciones, pues son curvas. Aquí, pues ustedes pueden ver que Samus está recorriendo una curva. Está corriendo sobre una curva. Su trayectoria es una curva. Entonces, las cámaras, que son las que enfocan directamente la acción o el objetivo dentro de la animación, pues también son curvas. De tal forma que, para que nosotros podamos establecer correctamente a los personajes que estamos animando, primero, tenemos que construir el mundo con base en el sistema de coordenadas de la computadora. Y segundo, debemos ser capaces de construir el mundo o de reconocer el mundo en el sistema de coordenadas de la cámara. Y si la cámara es una curva, es una trayectoria, pues forzosamente debo utilizar lo que es el triedro móvil para encontrar las coordenadas de cada uno de los puntos del mundo que estoy representando. Porque si dentro de la cámara no puedo tener las coordenadas de cada elemento, pues la cámara se puede seguir y el protagonista se queda atrás y me quedo ciego al momento de ver qué es lo que está sucediendo en la animación. Bien, entonces, me voy a pasar a GeoGebra. Aquí en GeoGebra, les voy a quitar los planos. Cuando yo hago esto, digámoslo así, digamos que ese triedro móvil es la cámara, pues lo que está haciendo es siguiendo la acción dentro del 3D, hagamos de cuenta que aquí el ratón es el personaje que se va moviendo. Entonces, conforme se va moviendo el personaje, pues resulta que la cámara que me represente ese triedro móvil, pues va a tener las coordenadas en su propio sistema de dónde se encuentra cada uno de los elementos del mundo que estamos representando. En animación por computadora, en animación 3D, lo que usan para videojuegos, para películas, etcétera, necesitamos utilizar la geometría diferencial precisamente para poder ubicar todos los puntos, todos los elementos en la escena que estemos trabajando. De hecho, también podríamos decirlo que lo usamos aquí en GeoGebra, porque, por ejemplo, la cámara la puedo ir moviendo así para que podamos observar qué es lo que sucede dentro del modelo que se esté analizando aquí. Entonces, también hay que tomar en cuenta que estamos haciendo cambios de coordenadas. ¿Alguna vez ustedes han hecho cambios de coordenadas? ¡Ajá! ¡Exactamente! En álgebra lineal lo hicieron con la matriz de transición. Entonces, yo puedo definir una matriz de transición entre la base canónica IJK del sistema de coordenadas cartesiano a la base TNB del triedro móvil para poder tener cuáles son las coordenadas de cada uno de los elementos de mi mundo tridimensional. Entonces, dense cuenta que ahora que regresemos al cine o que vean Netflix o Amazon Prime o el servicio que tengan o quieran contratar cada que ven una película de animación acuérdense que ahí están implícitamente observando el triedro móvil los vectores tangente normal-binormal junto con los respectivos planos osculador rectificante normal y la circunferencia de curvatura. Entonces, les voy a definir formalmente a los otros planos. Entonces, el triedro móvil son los vectores tangente normal y binormal. Tengo el plano osculador que siempre va a ser perpendicular al vector binormal. Tengo el plano rectificante que va a ser perpendicular al vector normal y tengo el plano tangente tangente, tangente este ese es el rectificante el plano normal que es perpendicular al tangente y aquí les pregunto cómo obtienen o cómo obtendrían las ecuaciones de este de estos planos. Si tienen un punto que es donde están analizando el triedro móvil tienen el respectivo vector normal como obtienen las ecuaciones de los planos. Ajá, exactamente. ¿Y qué aplicación que operación vectorial utilizamos para obtener ese plano? el punto exactamente. Para obtener cualquiera de estos tres planos voy a poner así como asterisco circunflejo como si fuese un comodín para estos tres no importa cuál sea el el vector unitario que tengan por eso les pongo asterisco puede ser el binormal el normal o el tangente entonces si yo quiero obtener la ecuación cartesiana de cualquiera de estos tres planos pues lo único que tengo que hacer es el vector perpendicular que pertenezca al triedro móvil le aplico el producto punto con un vector x, y, z menos el punto en el cual estamos realizando los análisis y esto tiene que ser igual a cero con esto vamos a poder obtener la ecuación cartesiana de cualquiera de los tres planos recordando que ahí donde puse el asterisco pues podemos sustituir el binormal si queremos calcular el plano osculador el normal si queremos calcular el plano rectificante o el vector tangente si queremos calcular el plano normal con cualquiera de los tres vectores y esta expresión vamos a poder encontrar la ecuación cartesiana de los planos ahora el último elemento de la geometría diferencial de curvas es lo que le llamamos la torsión y aquí quiero preguntarles para ustedes que es torsión a ver por ejemplo la hélice que hemos estado trabajando esta ¿ustedes podrían decirme que la curva está torcida? y en cambio por ejemplo la hipérbola que trabajamos hace un ratito ¿está torcida también? bueno ¿cuál era la diferencia? ¿están de acuerdo que la otra curva la hipérbola que trabajamos en el ejemplo anterior pues era plana ¿no? esta no es plana porque no está contenida en un plano entonces matemáticamente podemos definir así a la torsión podemos decir que la torsión es el grado de planicidad de una curva eso sería la torsión y la torsión la vamos a definir de la siguiente manera el valor absoluto de tau esta es la letra griega tau vendría siendo la norma de la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco así es como podríamos calcular la torsión ahora la torsión tiene un signo positivo y tiene un signo negativo el signo positivo me va a indicar que el triedro móvil sigue la regla de la mano derecha eso es lo que me va a indicar el signo positivo de la torsión porque la torsión puede ser positiva o negativa y el signo negativo pues entonces me va a indicar que sigue la regla de la mano izquierda ahora la torsión el signo de la torsión también me va a indicar pues hacia dónde está moviéndose el plano osculador porque recordemos que el vector binormal siempre va a estar en está relacionado con el plano osculador y con la expresión que tenemos ahí en la en la pizarra pues resulta que también está incluido en la derivada del vector binormal si les voy a poner geogebra y les voy a poner la curva el triedro móvil en esta posición aquí para que lo puedan ver a ver díganme de acuerdo a la posición en la que está este triedro móvil utilicen la regla de la mano derecha recuerden el tangente es el índice el normal es el medio y el binormal es el pulgar díganme si esta curva tiene torsión positiva o negativa exacto es positiva y aquí tengo el plano osculador entonces vean como me estoy moviendo a lo largo de esta curva están de acuerdo que en este caso el plano osculador se va moviendo hacia arriba conforme voy avanzando en la curva si están de acuerdo o no bueno ahora vean como lo voy a poner desde la perspectiva del plano XY que sería este lo voy a regresar a cero y díganme que movimiento ven ahí del triedro móvil horario o antihorario antihorario entonces la torsión positiva me va a indicar que el plano osculador se está moviendo en sentido antihorario entonces la torsión que sea positiva negativa me va a hacer girar el plano osculador en sentido antihorario y la torsión que sea negativa pues me va a hacer girar el plano osculador en sentido horario como por ejemplo en este caso sí ahora todo depende también hay que tomar en consideración aparte del del criterio que estén manejando para positivo o negativo también depende de la parametrización porque recordemos que una curva puede tener diferentes parametrizaciones si yo uso una parametrización me puede dar una torsión positiva pero si uso otra parametrización me puede dar una torsión negativa independientemente de si tenemos torsión positiva o negativa pues mejor la manejamos con valor absoluto y nos olvidamos de que si usa la mano izquierda o usa la mano derecha o el plano gira en sentido el plano osculador gira en sentido horario o gira en sentido antihorario entonces vamos a manejar la torsión únicamente con el valor absoluto y solamente nos vamos a centrar en la magnitud de la torsión ahora un último comentario respecto de la torsión y el comentario es la del siguiente como como lo puse aquí arriba pues la torsión es el grado de planicidad de una curva es como tal que tan torcida digámoslo así está una curva o en otras palabras que tanto está contenida la curva en el plano osculador ahora hay quienes le dicen a la torsión t como el inverso de sigma y sigma es lo que conocen como el radio de torsión ahora aquí nada más quiero que tengan cuidado porque el radio de torsión como tal no es un radio de una circunferencia sino que es como un indicador nuevamente de qué tan plana es una curva si no es como tal un radio de circunferencia así como la circunferencia de curvatura que el radio de curvatura pues si es un radio tal cual aquí es nada más un indicador la razón de que sea un indicador pues es que puede ser positivo puede ser negativo entonces no puedo tenerlo como radio de una circunferencia porque el radio de la circunferencia siempre tiene que ser positivo al ser una distancia si entonces nada más para que tengan cuidado al momento de utilizar estas expresiones de radio de torsión y radio de curvatura que no representan exactamente el mismo concepto geométrico que tenemos de radio el de curvatura el radio de curvatura pues si es el radio de una circunferencia el radio de torsión nada más es un indicador de qué tan plana es la curva y entonces ese indicador ya vimos la parte positiva o negativa y pues sucede que también la torsión puede ser igual a cero qué querrá decir que la torsión sea igual a cero una torsión cero significa que la sección de curva analizada está sobre un plano y digo que la sección está sobre un plano porque puede ser una curva que durante varios puntos de su trayectoria se encuentre sobre un plano y el punto que estemos analizando se encuentre ahí y hacia los extremos pues ya no sea como tal plana sí ahora pero en general si la torsión es cero en toda la curva pues significa que la curva es plana como vemos que una curva sea plana completamente bueno primero la torsión pues tiene que ser igual a cero y el vector binormal tendría que ser constante cuando ustedes calculen el vector binormal de una curva de manera general y resulta que ese vector binormal es constante pues automáticamente la torsión va a ser cero en toda la curva ¿por qué? pues porque recordemos que la torsión es la derivada del vector binormal la norma de la derivada del vector binormal respecto a la longitud de arco esto me devuelve la torsión el valor absoluto de la torsión entonces si el vector binormal es constante pues la derivada de una constante ¿cuánto va a ser? cero digo en este caso es un vector ¿no? nos devolvería el vector nulo pero pues la norma del vector nulo es cero entonces la torsión es cero entonces si contemplamos esta característica de que el vector binormal es constante eso indica que la torsión es cero y por lo tanto aquí tenemos una curva plana siempre va a ser una curva plana entonces tomen en cuenta que si nos puede dar una torsión cero en una curva que no es plana pero significa porque la sección que estamos analizando en particular si está contenida en un plano en cambio si el vector binormal es completamente constante ahí si podemos asegurar que toda la curva en todos sus puntos está contenida dentro de un plano vamos a comenzar a ver un ejemplo ya englobando toda la geometría diferencial y yo creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo el día de hoy lo vamos a continuar el jueves y el jueves comenzamos con con todo lo que tenga que ver con la parte de la dinámica de la dinámica de una partícula para que ya podamos darle formalidad a todo lo que podamos encontrar en geometría diferencial y otra cosa se me estaba olvidando si ustedes quieren calcular la torsión en términos del parámetro lo que hacemos es tomamos el producto mixto entre las primeras tres derivadas la primera segunda y tercera y lo dividimos entre el módulo del producto cruz de la primera por la segunda derivada elevado al cuadrado así es como calculamos la torsión en términos del parámetro y no necesariamente de la longitud de arco vale yo creo que nada más nos va a dar tiempo de plantearlo y pues ya la próxima sesión lo lo calculamos completo a ver entonces tengo la curva r de t que es esta seno de t más tres coseno de t y esta en el vector k entonces esta es la curva que vamos a trabajar y lo que queremos encontrar aquí es el triedro móvil el vector tangente el vector normal y el vector binormal la curvatura la torsión y la ecuación cartesiana del plano osculador y del plano rectificante eso es lo que queremos encontrar para este para esta curva y todo eso lo vamos a encontrar en el punto 0 3 3 entonces este es el punto de trabajo para esta curva entonces todos estos datos los vamos a calcular en el punto 0 3 3 de tal forma que debemos encontrar cuál es el valor del parámetro t para el cual se satisface este punto entonces es yo creo lo único que vamos a realizar vamos a encontrar para qué valor del parámetro t obtenemos el punto 0 3 3 y ya el próximo jueves pues calculamos el triedro móvil la curvatura la torsión y las ecuaciones de los planos que nos piden ahí bueno a ver pues cómo le hacemos para encontrar el punto p o el valor de t que me devuelve ese punto p ajá exactamente entonces igual lo seno de t con 0 3 coseno de t con 3 y toda esta componente con con la última componente que es 3 y con eso pues podemos obtener cuáles son los valores del de de t y entonces nada más nos quedamos con el que satisfaga el punto 0 3 3 entonces primero voy a igualar lo que es el seno de t igual a 0 entonces puedo aplicar la función inversa del seno el arco cuyo seno es 0 y qué valores de t me devolvería al despejar el parámetro que t sea 0 o o bien que t sea pi cualquiera de esos dos valores pues me devuelve que el seno de t es igual a 0 entonces vamos a corroborar con la segunda componente 3 veces coseno de t me tendría que devolver 3 bien si yo sustituyo t igual a 0 pues tendría que 3 coseno de 0 tendría que ser igual a 3 y el coseno de 0 cuánto es 1 entonces están de acuerdo que como en este caso se cumple la igualdad pues este debe ser el punto ¿no? el valor de t para el cual estoy evaluando la curva ¿no? porque si yo tomo el otro valor con el otro valor tendría 3 coseno de pi es igual a 3 y pues el coseno de pi es menos 1 por 3 pues me quedaría que menos 3 es igual a 3 y en consecuencia pues este caso no es válido y entonces descartamos el valor de t igual a pi si quedó claro esto bueno ahora nada más para asegurarnos ya que seleccionamos ya que calculamos correctamente el valor del parámetro t para obtener el punto p pues lo sustituimos en la tercera componente entonces si t vale 0 pues están de acuerdo que esta vale 0 lo mismo que el seno de t y el coseno de 0 pues es 1 por 3 pues si me devuelve la componente 3 si nada más estoy sustituyendo t igual a 0 el valor que acabamos de encontrar en la tercera componente para verificar que efectivamente me devuelve el punto 0 3 3 si queda claro bueno entonces con esto ya podemos indicar que con t igual a 0 vamos a encontrar el punto 0 3 3 que es donde vamos a hacer todo el análisis del teriedro móvil y toda la geometría diferencial que acabamos de conocer y Gracias.